Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Sorraca, director del blog como-conquistaronamujer.com Y en el video de hoy veremos cómo atraer mujeres utilizando otras mujeres Una de las mejores cosas que puedes hacer para atraer mujeres es salir una noche con un par de amigas tuyas Si alguna vez te encuentras con la situación de que un par de amigas van a salir y no hay hombres interesados Definitivamente te recomiendo que salgas con estas chicas, ni siquiera lo pienses Solo pregunte el lugar y la hora Sinceramente te vas a sorprender de la cantidad de atención que vas a lograr en las otras mujeres Hoy solo te contaré una historia sobre cómo atraer mujeres Y me refiero a muchas mujeres, se utiliza a tus amigas Si no las tienes, empieza por conocerlas Esto me pasó hace un tiempo, un viernes por la noche Tengo dos buenas amigas a quienes conozco desde hace años Y que también son buenas amigas de mis amigos Por lo general salimos todos juntos, pero esa noche en particular Todos los hombres estaban ocupados Uno de mis amigos había ido a un concierto, el otro estaba enfermo El otro tenía que trabajar, etc, etc Estaba de ánimo para salir después de una larga semana de trabajo Así que llamé a las chicas para saber si tenían planes Y resultó que Jess y Rachel habían planificado un preencuentro en casa de Rachel Y luego pretendían salir a algún lugar Me preguntaron si quería unirme al plan En verdad tenía muchas ganas de salir de casa ese viernes por la noche Así que me presenté a la casa de Rachel con dos six packs de cervezas La noche comenzó muy bien Era una de esas noches en que todo el mundo estaba de buen humor Y tenía muchas cosas de que hablar Hicimos algunos juegos de alcohol Y las conversaciones se ponían cada vez más interesantes a medida que avanzaba la noche Ya alrededor de las diez Estábamos un poco mareados y alegres Especialmente las chicas Y decidimos llamar un taxi para que nos llevara a todos a los clubes Una vez dentro del club Compramos unas bebidas y conseguimos un sofá Las chicas se sentaron una a cada lado de mí Y continuamos con nuestro pequeño parloteo un rato más Después de un par de tragos comienza a sonar una canción Que las chicas claramente adoraban Porque casi me arrancan los brazos para levantarme del sofá Y llevarme a la pista de baile Allí estábamos bailando entre nosotros Con los brazos en el aire Ya te imaginas Había grupos de chicas dispersas en la pista de baile Rodeadas por el típico círculo de hombres Intercambié miradas y sonrisas con una linda chica Que bailaba a mi lado Y me puse a bailar con ella sin ninguna resistencia Era como si me hubiese visto Y decidió venir a bailar a mi lado Un poco más tarde ocurrió exactamente lo mismo Con otra chica y luego con otra más Debe ser mi noche de suerte Pensaba Porque no soy un gran bailarín Fui a buscar otro trago con las chicas Y varias miradas se posaron Sobre mi mientras caminaba por el bar Con mis amigas Bien y te preguntarás ¿Por qué estoy obteniendo toda esta atención de repente? La razón es simple Es porque estoy con chicas Créeme que cuando te digo que Salir con un par de tus amigas Hace maravillas Con tu capacidad de atraer otras mujeres Cuando las mujeres ven que eres capaz De hacer reír a otras chicas Y que hablan contigo de forma coqueta Ellas reaccionarán En principio has precalificado Ya has demostrado que mereces su atención Y esta es la razón por la que resulta más probable Que obtengas una respuesta positiva Cuando te acerques a ella En segundo lugar Estás demostrando valor Transmites la idea de que eres un hombre cotizado Una cualidad clave del macho alfa Las mujeres se sienten instintivamente atraídas Hacia un hombre que muestra valor Ya sabes Si quieres atraer mujeres Sal con mujeres Sal con tus amigas Si no las tienes Comienza Tienes que comenzar a hacer amistades Y mientras más hermosas sean las mujeres Mejor Esto les dice que no eres un hombre necesitado Y que tienes muchas opciones Si te gustó esta breve información que te brindé Tengo muchísimo más para ti Y si deseas más información sobre cómo atraer mujeres Te recomiendo que nos visites en Como-conquistaruna-mujer.com Para que aprendas los primeros pilares Para atraer mujeres en el menor tiempo posible Te vamos a ayudar a fortalecer tu personalidad A fortalecer tu confianza Pues esta es la base de toda seducción exitosa Haz clic en el enlace que ves aquí abajo en la descripción de este video Y descarga totalmente gratis Todo nuestro material Donde también te enseñaremos muchos secretos Sobre seducción de mujeres Por tu éxito conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como-conquistaruna-mujer.com Chao ¡Gracias!